Pasan los años y me desespero Con pensamientos que no son verdad Se siente tan real Hay días que por la serotonina Me siento bien Bienvenida me da mi incidez Es lo que es y ya no lo fue El mejor día es hoy Y ayer ya se fue El mejor día es hoy Y mañana no es El mejor día es hoy Y ayer ya se fue El mejor día es hoy Y mañana no es Hoy inauguré mi lugar Y me da felicidad Lo que es en mi interior El mejor día es hoy Y mañana no es Y mañana no es El mejor día es hoy El mejor día es hoy